España sufre un nuevo repunte de muertes y contagios por coronavirus. La cifra de muertos diarios por coronavirus sube hasta 325, un aumento con respecto al dato del recuento del martes cuando se registraron 301. El incremento se debería a la aportación de datos con retraso por parte de una comunidad autónoma. La evolución para el responsable de alerta sanitaria española es favorable y muy buena. Pero en todo caso las tendencias que estamos observando son muy, muy favorables en la línea de lo que esperaríamos en este momento de la transmisión. Con lo cual, por ahora, consideramos que estamos tranquilos, la evolución es buena. Tenemos que esperar, como ya hemos comentado en algún día también, estos próximos días para valorar el impacto de las nuevas medidas que se han ido tomando, que van en la línea de relajar un poquito, de aliviar las medidas de confinamiento, las medidas de restricción de la movilidad que había implementadas. Y todo esto, obviamente, se tendrá que ir hablando con mucho cuidado. La sesión de control parlamentario de este miércoles se centró hasta el mediodía en reproches de la oposición por no ser consultados en la toma de decisiones. Los curados notificados por el Ministerio de Sanidad son casi 6.400. Es la mayor cifra diaria desde el inicio de la crisis sanitaria. En los próximos días llegará el impacto que han tenido las nuevas medidas de relajamiento del confinamiento, uno de los más duros de Europa, como la salida de los niños acompañados de un adulto desde el domingo.